Vamos, vamos. Cadera y bracito. Quédate, manos hacia abajo. Pendulo. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo. Dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mira bien. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ese ombligo adentro, adentro, no demasiado, pero esto no, ta, 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 arriba, y uno, dos, tres, cuatro, cruzo, uno, dos, tres, cuatro, vamos a cambiar, ta, manitos a los lados, vamos ahora con nuestra pierna, lado, lado, golpe, lado, golpe, toco, golpe, toco, golpe, toco, golpe, vamos, ta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendulo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quédate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mira, ta, pa, 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 arriba, 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 devuelvo, pa, 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 regreso, cruzo, golpe, cruzo, golpe, cruzo, golpe, cruzo, golpe, cruzo, golpe, 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 atrás, golpe, golpe, ta, apoyo, golpe, apoyo, golpe, vamos, 5, 6, 7, 8, al frente, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pendulo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, quédate, cruzo, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, descansa, respira inhala y exhala, no dejes de mover tus piernas, recuerden que hoy es cardio danza vamos y volvemos otra vez, ya tenemos, méndulo, lado, camino, regreso, vamos a agregarle otro mira, mira bien, desde aquí, ta, ta, pa, cadera, ta, y gira, ta, y gira, ta, al otro lado, pa, pa devolvemos, ta, ta, el pecho sigue al frente, si ves, ta, 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 regreso, pa, 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 ok, un poquito más rápido cambio, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, vamos, planta, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, cadera, 1, 2, 3, 4, centro, péndulo, 1, 2, 3, 4, cruzo, 1, 2, 3, 4, lado, 1, 2, 3, 4, camino, y 1, 2, 3, 4, atrás, 1 1, 2, 3, 4, regreso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pendulo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, camina, puedes decorarlo, ta, 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 atrás, ta, tú quieres lo decoras, ta, al lado, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, regreso, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, caminamos, 1, 2, 3, te vuelvo, 1, 2, 3, 4, vámonos, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, el mismo twist en relevé, Arriba, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, si ese es el mismo, 2, 3, pero ahora en twist, si consideras que de pronto este es un poquito difícil, sigue en planta, ¿sí? Ta, pa, y puedes hacer un pequeño como que vas a dar un golpe, ta, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, Todo, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, planta, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, arribita, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, planta, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, quédate, vamos a cambiar, uy, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí ya, taca, 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 seguimos, seguimos, no dejen de mover esas piernas, hoy es cardio, yo les dije que iba a estar intenso, seguimos, pecho, pecho, ay, me encanta el pecho, vamos acá, arriba, 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 coloca tus manitos como si hay una mesa enfrente de ti y eso te ayuda a tener estabilidad, y lo haces como un poquito frenado, a ver, te muestro acá, arriba, ok, ya lo tienes, ok, y ahora empieza a hacer como un rebote, como rebote, taca, 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 el otro era frenadito y este ya sube y baja, sube y baja, ¿si lo ves? Ahí lo ves, YouTube, Instagram, TikTok, vamos, y ahora lo vamos a caminar desde acá, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, paso pequeñito, 1, 2, 3, 4, pequeñito, 1, 2, 3, 4, intenso, 1, 2, 3, 4, intenso, 1, 2, 3, 4, quédate, respira, suelta, 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 seguimos, todo, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avanza, 1, 2, 3, 4, atrás de cora, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, arriba y 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, pecho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, péndulo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, trata de ya colocarle tu esencia y empezar a que los movimientos fluyan, decora, 2, sigue, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, ya estás bailando, empieza a colocar tu esencia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira. ¿Cómo están por acá? ¿Cómo es el chimi? Domen adentro, pecho arriba, hombros hacia abajo, cuello largo, tomo mi pelota, abro abajo. Arriba, arriba, arriba. Rápido. Vamos. Suavecito. Si te sale pequeñito no importa. No lo sueltes. No lo sueltes. Te lo muestro de ladito. Esa es buena postura. Y los huesitos los puedes sentir, debes sentir aquí. Bien, bien. Dicen por acá. Ok, estamos bien. Taca, 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 taca. Mira, mira bien. ¿Cómo que te vas a sentar? Regresas. ¿Me voy a sentar? No, mejor no. ¿Me voy a sentar? No, mejor no. Rodillas suaves. Vamos. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Espera la música. Ta, 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 taca, 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 taca. Arriba, abajo. No lo sueltes. Lo más rápido que puedas. Arriba, ¿sí? De acá, 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 arriba. Mira, mira. Arriba, ta, ta. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ta, ta. Me encanta el chimi. Respiren. Vamos. No lo sueltes. Ya casi terminamos. Bracitos. Arriba, ta, 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 ta. Abajo, ta, 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 ta. Arriba, ta, 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 ta. Abajo, ta, 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 ta. Vamos. Ya casi termina. Taca, 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 ta, ta. Y puedes hacerlo más pequeñito. Taca, 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 ta, ta. Respira. Ya vamos a terminar. No lo sueltes. Uy, yo ya estoy aquí. Uy, respira. Y suave. Empiezas a salir del chimi. Estiras tus piernitas. Y las mueves suave, suave, suave. Y descansa. Y eso es básicamente todo por hoy. Hoy hicimos danza cardio. Hoy era intenso. Era ejercitarnos. Y también practicar movimientos de danza del vientre. Que me encanta mucho. Y ahora vamos a realizar estiramientos. 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 Estiramientos.